Cambiamos de noticia, les contamos ahora que el equipo redactor del Plan Director del Castillo y Murallas ha presentado ya su trabajo, el que prácticamente podría ser definitivo de restauración y conservación del castillo. El concejal de Patrimonio Histórico, Rafael Almagro, ha dado a conocer que se han presentado ya a los grupos políticos municipales y asociaciones interesadas en el patrimonio cultural el avance casi definitivo del Plan Director de Conservación y Restauración del Castillo y Murallas de Orihuela. El objetivo es crear un parque cultural que se convierta en motor turístico y cultural en base al Plan General de Ordenación Urbana y al Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, posibilitar la conservación y gestión del castillo y murallas de Orihuela, así como el resto del patrimonio cultural y natural del Monte de San Miguel y conseguir el espacio en parque cultural dotándolo de los accesos adecuados. Ese es el objetivo que se han planteado. Estos son los principales objetivos, decíamos, del Plan Director de Conservación y Restauración del Castillo y Murallas de Orihuela, cuya redacción ya ha culminado. El documento plantea una inversión de 6.940.848 euros a realizar en 10 años, marcando como muy urgentes nueve entre más de 70 actuaciones, las correspondientes a la Torre Taifal, derrumbada en parte en las últimas lluvias, la entrada al Albácar, el lienzo junto a la Puerta de la Tradición, las torres de la calle Torreta, Torre Aragonesa, la cisterna y torres cuadrangulares de la Alcazaba, la Torre Redonda y la balsa Extramuros de la Torre sobre el Seminario y la de Envergoñes. Las urgencias se establecen en base a los estudios de los materiales realizados por la Universidad de Alicante y que se incluyen en las fichas del catálogo del Plan más de 150 elementos que se han analizado y diagnosticado para su documentación, protección y puesta en valor. Estos elementos no sólo están ubicados en el Monte de San Miguel, sino en todo el entorno del plan, incluyendo el Oriolet, los restos de las cercas urbanas que se han adherido con el paso de los siglos al sistema defensivo, incluido el plan de defensas anterior a la Guerra de la Independencia. El plan se divide en tres grandes bloques, los planes de gestión, mantenimiento y difusión, las propuestas jurídicas y las líneas de actuación. En este último se tratan los proyectos y obras de los ámbitos medioambiental, accesos arqueológicas y arquitectónicas, entre otros. Dotar de accesos en la zona ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza del equipo técnico y también se ha comprobado con la encuesta ciudadana que el acceso es una de las principales preocupaciones de los encuestados. De este modo se plantea primero para posibilitar la llegada del material a las obras a realizar y después para el acceso de personas un transporte por cable para cuya implantación se ha buscado el menor impacto visual en la parte trasera del seminario con una longitud de 210 metros y acabando a 60 metros de la puerta del castillo. El estudio medioambiental y de paisaje analiza el castillo y el monte de San Miguel como referentes e hitos visuales de gran interés paisajísticos, medioambiental y patrimonial estableciéndolos como un bien mixto que entraría dentro de la figura del paisaje cultural asumida en la conversión sobre la protección del patrimonio mundial de la Unesco. Se analiza así la percepción del monumento en relación a recursos paisajísticos de gran interés ambiental como la Sierra de Orihuela, la huerta, el río Segura o el Palmeral además de recursos paisajísticos de gran interés cultural como el propio castillo y murallas, el casco histórico o el seminario. Así, este podría ser el recorrido del ya citado parque cultural cuyos recursos naturales y patrimoniales se plantea resaltar con la limpieza de vegetación alrededor de elementos y lienzos del castillo, restauración y limpieza de paramentos, iluminación de ciertos elementos para reforzar la figura de referente visual respetando la fauna y flora, eliminación de afecciones paisajísticas con medidas de integración como la restauración de elementos, eliminación de edificios discordantes y tendidos antiguos o la realización de recorridos zoológicos, botánicos e históricos, así como la eliminación de especies de flora exótica y repoblación con autóctona. En esta línea se propone el mantenimiento y mejora de miradores, señalización de sendas, un plan para la erradicación del vandalismo y la reforestación de los bancales históricos, tal como han manifestado algunos de los expertos que han trabajado en la elaboración del plan director del castillo. En cuanto a las propuestas jurídicas se estudia por un lado la propiedad y por otro el régimen urbanístico y de ordenación territorial. En este capítulo se clarifica el por qué realizar un plan director pese a no ser un instrumento con carácter normativo. Esto se debe a que el plan director es una herramienta más práctica y ágil a nivel administrativo si bien se plantea la necesidad de elaborar un plan especial o bien de modificar el actual plan especial del casco histórico de Orihuela para cumplir con la normativa marcada para los bienes de interés cultural, como es el caso del sistema defensivo oriolano. Todas estas propuestas son a juicio del equipo redactor realistas y realizables siempre y cuando se vayan dotando de las correspondientes partidas económicas necesarias. Al final de la ejecución, es decir, en una década, según los plazos establecidos, Orihuela contaría con un parque cultural accesible, con un centro de interpretación del que fue el castillo y su importancia y la de Orihuela a lo largo de la historia y con los restos musealizados para mostrar lo que queda, pero también lo que fue a través de cartelería y recreación en imágenes. Igualmente se ha considerado la reconstrucción de algún elemento del que se tenga claramente datos de cómo era intervención que ha de realizarse con criterios científicos y de mínima intervención, siguiendo las actuales corrientes arquitectónicas. Finalmente, el centro de interpretación se señala en otras actuaciones junto a la intervención en elementos que no forman parte del sistema defensivo, pero que entran en el ámbito de actuación del plan, como el conjunto minero mina virgen del Carmen, los molinos de San Antón, Oriolet y San Isidro y la conversión de los pozos de cremos en un museo del agua.